En Monterrico nuevamente, bueno, con el intendente entregando más equipamiento para el proyecto Girsu. En este caso, bueno, este es el segundo camión que entregamos en Monterrico con contenedores. Son 15 pares de contenedores, son 30 contenedores, así que bueno, seguimos invirtiendo no sólo en obras civiles para el centro ambiental, centro de clasificación y transferencia de acopio, sino también equipamiento para todos los municipios de la provincia. Trabajando juntos, el objetivo es eliminar los basurales a cielo abierto, así que yo creo que con este camión ya se va a empezar a trasladar todo. Luego vamos a hacer un centro más cerca acá en Perico, va a haber centros de acopio también, cercanos para, en lugar de ir a tirar al basural, en los centros de acopio. Y con esto vamos a evitar la emisión de gases de efecto invernadero y tratando bien los residuos, cuidamos el planeta. Hay una campaña fuerte, estuve, sí, estuvimos entregando un camión en Santa Clara, pero bueno, todos estos días estuvimos en los distintos municipios de toda la provincia, estuve en La Quiaca entregando un camión, la semana que viene tenemos en Humahuaca también, entregamos también en Abrapampa un camión, y así en todos los municipios de la provincia, así que bueno, trabajando muy bien. Bueno, biocombustibles, nosotros somos uno de los productores, provincia productora de bioetanol para mezclar las naftas, así que eso también se está trabajando. Pero nosotros especialmente estamos trabajando energías renovables, como saben, una producción de litio importante, vamos a fabricar baterías de litio muy pronto, cuando haya movilidad eléctrica, así que el mundo está yendo ahí, de acá a 10 años, la mitad de los autos que tenemos por ahí dando vueltas van a ser eléctricos, y de acá a 20 años el 100%, si Dios quiere. Así que bueno, hacia allí va el mundo, y en ese proyecto, en esa agenda está Jujuy, porque tiene muchas cosas de las que el mundo necesita.